El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha explicado este viernes junto a la concejal de turismo Ana Ruiz en que consistirá la presencia sanroqueña en Fitur 2022 en la que el ayuntamiento volverá a ir de la mano de los agentes turísticos del municipio. Agrupados en el lema San Roque donde residen las emociones se darán a conocer un vídeo promocional, la nueva web de la oficina de turismo, una nueva guía turística y una publicación pensada para el público infantil. Además se apoyarán iniciativas privadas de turismo adaptado a personas con discapacidad. Ruiz Bois recordó que durante los tres primeros días de la feria, miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, la actividad se ofrece a profesionales del sector y se hará en el stand de la Mancomunidad de municipios como el de la Diputación de Cádiz. Los otros dos días, el sábado y el domingo, se dirigirán al público en general. El regidor sanroqueño, entre todas las actividades posibles a realizar en el municipio, sumó las nuevas iniciativas programadas desde el ayuntamiento para el disfrute de los 15 kilómetros de litoral sanroqueño, con la apuesta por llegar de nuevo a las cuatro banderas azules. El primer edil también se refirió también al objetivo de finalizar el mandato actual con más de un millar de camas turísticas frente a alrededor de 400 existentes en la actualidad. Podamos tener en la suma más de mil plazas hoteleras. Actualmente podemos sumar más de 400 plazas hoteleras entre las 150 habitaciones de Sos Sotogrande y la suma de otros hoteles de menor número de camas, donde espero y deseo que la reapertura pronto del hotel marítimo en el puerto Sotogrande, con unas 40 habitaciones que suponen 80 plazas hoteleras por tanto. Otros hoteles pequeños, como digo, suman más de 400 plazas hoteleras. Espero que muy pronto podamos superar el millar antes de que acabe el mandato, con la apertura de Milenium, con la apertura de las camas del casco, como he dicho anteriormente, o con la ampliación del encinar o la apertura de nuevos hoteles en la urbanización de San Roque Club. Para el alcalde lo más importante que ofrecerá San Roque es su gente, a la que quiso dar un mensaje positivo de cara a 2022. Por su parte, la concejal de turismo, Ana Ruiz, señaló que van a Fitur con la vista puesta en la reactivación del turismo internacional, aunque desde el Ayuntamiento no van a dejar de enfocar gran parte de sus esfuerzos en el turismo nacional, que el año pasado fue tan pujante que sirvió para compensar la falta de visitantes extranjeros. La Edil añadió que a Fitur va un gran equipo para que este trabajo se realice con éxito y de la mano de los agentes turísticos del municipio, a los que agradeció su empeño por mejorar constantemente sus altísimos niveles de excelencia. Ruiz está segura de que cuando vuelvan a San Roque lo harán cargados de nuevos proyectos y colaboraciones que contribuirán a dinamizar aún más el sector del municipio. Durante la presentación el alcalde dio a conocer el vídeo San Roque, donde residen las emociones, que se proyectará en Fitur y en el resto de las ferias turísticas que tengan lugar este año. Realizado por la empresa multimedia, hace un recorrido por los distintos atractivos turísticos del municipio. Bien, dentro de la agenda que tenemos marcada en esos dos stands de Fitur, tanto en la de Mancomunidad de Municipios del Campo de Jirastal como de la Diputación Provincial de Cádiz, el miércoles y el jueves, que son dos de los días principales, miércoles 19 y jueves 20, plantearemos un resumen de esa oferta turística que vamos a contar en el año 2022, a lo largo de los 12 meses, que hemos intentado resumir en un vídeo imposible, pero que seguro que nos trae recuerdos relevantes para los que conocemos San Roque y que seguro que captan algunas imágenes que algunos que no conocen nuestra ciudad, que no conocen nuestro municipio, les haga pensar en sus nuevas vacaciones para visitar nuestra ciudad. El vídeo se titula San Roque, donde residen las emociones y lo compartimos hoy, igual que lo compartiremos en la próxima semana en Fitur. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.